Frente a Frente Frente a Frente Estamos haciendo ya Bueno, ya están publicados los materiales de aplicación ¿Esto qué quiere decir? Que los gobiernos locales Únicamente con que se metan a la página de Sedatu Van a poder ver y descargar Presentaciones, cartas descriptivas Las campañas de difusión Y adaptarlas para sus propios contextos O sea, es decir Ya hay toda una política que se puede implementar En las ciudades del país Y que se puede implementar tanto en ruta Como en esquemas de transporte empresarial Sí, realmente hemos estado haciendo un trabajo muy fuerte Con las oficinas de representación de la Sedatu La primera implementación O la primera etapa de estos lineamientos Se realizó en Ciudad de México Tuvimos también implementación en Colima En Manzanillo En La Paz Estamos por implementar en Los Cabos En Baja California Sur Estamos en pláticas con el gobierno de Puebla Que estamos aquí hoy muy contentas Y ya también platicamos con el secretario de movilidad de Morelos Y próximamente tendremos ya una reunión de trabajo Con Hidalgo, Campeche y Tabasco Entonces va permeando en todo el país Bueno, las estadísticas nos dicen Que 9 de cada 10 mujeres Ha sufrido algún tipo de acoso sexual En el transporte público Entonces, eso quiere decir que todas las mujeres En algún momento de nuestra vida Usando el transporte público Hemos realizado Hemos sufrido este tipo de delitos Por eso es importante Otra cosa por la que es importante Es porque no se denuncia ¿Y por qué no se denuncia? Porque no existe un protocolo O un mecanismo Que diga qué hay que hacer En casos de acoso sexual Entonces, en las primeras implementaciones Los conductores nos decían Es que yo sí quisiera ayudar Pero no sé qué hacer Entonces, ahí nos enfocamos En decirles el ABC y paso a paso De qué sí se puede hacer De cómo se puede Ahora sí que dar prevención Y atención a este tipo de delitos Frente a frente Frente a frente ¡Suscríbete al ABC! ¡Suscríbete al ABC!